Como ustedes pueden observar, he venido acá a hacer una visita al lugar de los trabajos. Es importante mirar de cerca las condiciones difíciles en las que están desarrollando las obras. Tenemos un clima que no ayuda, unas condiciones adversas, pero como he hablado con los técnicos encargados de la obra, la seguridad y la vida de los trabajadores es la primera prioridad. Tenemos que hacer las cosas con absoluta seguridad, pero en la medida de lo posible ajustándonos al cronograma y ojalá adelantando las fechas por beneficio del país. El gobierno está preocupado por esta obra, el gobierno está preocupado por los trabajadores, de forma que he venido yo aquí a transmitirles ese mensaje y a expresarles que tienen un gobierno que se preocupa y que además en estas fechas especiales les manda un abrazo solidario a todos ellos.